Bienvenidos nuevamente a su programa A Tiempo. A continuación vamos a presentar un proyecto que busca reconocer a cada uno de los peruanos que tengan un objetivo para hacer de nuestra sociedad un mundo mejor a través del premio Somos Grau, seámoslo siempre. Veamos la siguiente nota. Por octavo año consecutivo, la fundación Somos Grau, la Marina de Guerra del Perú y la empresa telefónica organizaron la octava cruzada nacional de valores Somos Grau, seámoslo siempre, que se realizó en el buque de la Armada Peruana Carrasco. El comandante general de la Marina de Guerra del Perú, Fernando Cerdán, agradeció el apoyo de todos los presentes. Realmente me siento muy emocionado por la gran asistencia de personas y autoridades que han venido, pero en especial por aquellas personas que han sido ganadoras de este premio en otros años y sobre todo de los niños, que nos han acompañado con sus cartas a Grau, que realmente reflejan el sentir de los peruanos hacia nuestro máximo héroe y peruano, el almiréneo, el almirante Miguel Grau. Y ellos deben ser el ejemplo de lo que debemos ser como sociedad, una sociedad basada en valores para tener un mejor Perú en el futuro. Roberto Vidaurre, representante de Telefónica del Perú, está buscando que esta campaña llegue a más gente y para ello tiene diferentes iniciativas, entre las que destacan la letra Grau, dirigida a todos los escolares de todo el país. Justamente año a año tratamos de innovarnos, tratamos de cambiar un poco la difusión. Ahora estamos tratando de utilizar más plataformas digitales para poder llegar a más gente. Desde un inicio, en el 2011-2012, donde lanzamos la cruzada de valores conjuntamente con la Marina Telefónica, hemos impreso más de 50.000 libros Grau, que nos han ayudado a llegar a muchas partes del país llevando ese libro, entregándolo a los colegios, universidades. Ese libro ahora está digitalizado, pero ahora estamos utilizando también plataformas digitales como una web que hemos creado que se llama La Letra de Grau, donde además que uno puede descargar la letra, la tipografía que Grau usaba en sus cartas para poder escribirle una carta a Grau. Las ganadoras de Una Carta a Grau, Angela Pino Ampuero y Dani Cabera, estuvieron presentes en esta cruzada de valores. Esto fue motivo para recordar que en junio se lanzará la campaña Una Letra a Grau y todos aquellos que deseen participar pueden revisar las bases del concurso en la página web www.somosgrau.pe A los escolares, en junio estamos lanzando el concurso Una Carta a Grau, donde en una página web que lanzaremos pronto, que se llama www.laletradegrau.pe Ahí van a poder escribir sus cartas, Una Carta a Grau, van a ver las bases y podrán entrar a un concurso donde serán evaluadas sus cartas y en octubre ser premiados. Y en cuanto al Gran Premio Almirante de Miguel Grau, si tienen que visitar la página www.somosgrau.pe Ahí van a ver las bases del concurso, donde pueden postular a personas que dan de los valores su forma de vivir y sean ejemplo a los demás ciudadanos en sus comunidades de que se puede predicar con el ejemplo de valores. La asociación Un Día de Esperanza fue premiada por la fundación de una casa hogar que alberga niños con VIH. Se ubican a la espalda del Hospital Sabogal y con 18 años funcionando, su presidente Jorge Liebana Rosel nos deja un mensaje. Primero decirles a las personas que cuando tengan una persona con VIH viendo su casa, no la discriminen, abrázala, bésenla y que el VIH no distingue ni raza ni color. A cualquiera nos puede pasar y cuando tengamos un sueño, que ese sueño lo podemos hacer cristalizar entre todos. La Asociación de Ayuda al Niño Quemado se dedica a recibir, educar y formar a los niños que han sufrido quemaduras. Juana Burga es una digna representante de los valores de Grau y fue premiada en el 2015 en la categoría de Honestidad. El programa Reciclar para Ayudar, nos pueden llamar, la señorita Luciana Vega está a cargo del programa de Recicla y Ayuda. Entonces las empresas pueden donar ahí su papel, el cartón y les vamos a agradecer porque gracias a este programa muchos de nuestros niños se benefician. En el evento también estuvieron presentes el ministro de Defensa, José Huerta Torres, el presidente de Telefónica del Perú, Pedro Cortés y el presidente de la fundación Somos Grau, Rodolfo Zablich. Entren a la página web, vean las bases del concurso e inscriban a aquellos peruanos que se lo merecen. Somos Grau, seamos lo siempre.